Abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, ahí póngale la pluma, el dedo, el separador, lo que usted usa para marcar ahí ese lugar Y ahí vamos a estar meditando la palabra, hoy quiero darle un tema que es muy necesario en este tiempo Y el tema es hablemos de Cristo, hablemos de Cristo, hace mucho tiempo en los años antiguos cuando yo era un niño Escuchaba un coro que decía en la escuela dominical nos enseñaban, dice hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad, hablemos de Cristo más y más y más Y uno se aprendía esos versos de una manera inconsciente pero estaba aprendiendo verdades Y hoy en estos días que he estado meditando sobre este tema digo que importante es que hablemos de Cristo Porque hoy se habla de infinidad de barbaridades, hoy se habla de muchas cosas las cuales no abonan nada a nuestra vida diaria A nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestro estado y como creyentes nosotros debemos de tomar una responsabilidad La cual nos corresponde, el Señor Jesucristo nos dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Y el Evangelio son buenas noticias y el centro del Evangelio es Cristo Jesús en el Calvario Siendo sacrificado por tus pecados y mis pecados para que nosotros entrásemos a disfrutar de la gracia redentora de Cristo Jesús Esa es la verdad del Evangelio, esa es la esencia y muchas veces hablamos de infinidad de cosas Hoy quisiera que nos fuéramos con este mensaje, hablemos de Cristo, hablemos de Cristo Ya me acuerdo de la melodía, hablemos de Cristo el Rey de Reyes es Señor de señores por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad, hablemos de Cristo más y más Lástima que no tengo una guitarra aquí cerca si no la tocaba también porque ya acabo el pastor me dio oportunidad de brincar, de gritar Y de cantar y de tocar, pero más adelante se dice que la mejor publicidad se da de boca en boca Tú recomiendas un restaurante donde te encantó la costillita en salsa barbecue Tú recomiendas una taquería donde te dieron abundante cebolla frita y no tuviste que estarle pidiendo al taquero Que te dio doble tortilla, bastante cilantro, un squeeze de manzana bien frío Y una salsa roja y una verde, la que tú quieras y te atienden con todo Tú sales de ahí satisfecho con un montón de calorías adentro Pero te encuentras a tu amigo al otro día y le dices ¿sabes qué? Encontré unos tacos fabulosos, encontré unos tacos Y te empieza a describir lo que experimentó ¿Y qué sucede? Cuando tú quieres tacos ¿qué haces? Vas para allá y si no te acuerdas, oye ¿cuál le hablas? Oye ¿qué taquería me dijiste dónde está? Mándame ubicación y rápidamente corremos hacia ese lugar No hay mejor publicidad que la que se da de la experiencia y de boca en boca Recomendamos cosas, recomendamos autos, recomendamos lugares, recomendamos compañías Recomendamos infinidad de cosas y ¿sabe qué? Uno, una de las cosas que deberíamos también recomendar es a Cristo Nosotros somos esa voz que va a hablar acerca de Cristo Y el Evangelio de Juan capítulo 1 me habla acerca de el testimonio de un hombre llamado Juan Hemos oído acerca de Juan Bautista el cual vivía en el desierto Comía chapulines y hacía un montón de cosas, se vestía con un, con un, un, un Levi's Una, una, una vestimenta Levi's y este era raro pero ¿sabe quién era él? Él dijo yo soy la voz que clama en el desierto preparad el camino del que viene detrás de mí Esa era la voz que hablaba de Cristo, era la voz que hablaba de aquel que venía y decía Es más poderoso que yo, yo no soy digno ni siquiera de ser su siervo y agacharme y desatarle la correa de su zapato Pero él es de quien yo hablo, yo no hablo de los chapulines que me como, yo no hablo de mi túnica de cuero de camello Yo no hablo de cómo me va en el desierto que en el desierto estoy No, yo estoy hablándote de Cristo porque yo soy la voz que habla del Cristo que cambia vidas Que transforma corazones, que sana enfermos, que limpia leprosos, que da vista al ciego, que abre los oídos de los sordos Y ese es el Cristo, ese es mi tema de Él, yo quiero que ustedes sepan Y además es más poderoso que yo, yo los bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene detrás de mí, el Cristo que yo hablo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego Aleluya, cuando nosotros hablamos y tomamos esa posición que tomó Juan ¿Sabe qué? estamos siendo la voz que clama en medio de un mundo necesitado Juan dice en el Juan capítulo 1 versículo 34 dice Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios En el capítulo 1 si usted quiere marcar algunos versículos ahí dice que Juan da su testimonio Él dice yo vi al Espíritu de Dios descender sobre Él cuando fue, cuando fue bautizado El versículo 19 del capítulo 1 de Juan dice este es el testimonio de Juan Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen Tú quien eres confesó y no negó sino confesó y dijo lo siguiente yo no soy el Cristo Para que sepas quien soy primero necesita saber quien no soy y Juan le dijo yo no soy el Cristo Porque algunos decían este será el Cristo, este será Elías, quien será y muchos le ponían Diferentes títulos pero cuando él tuvo la oportunidad de dar la respuesta dijo yo no soy el Cristo Y le preguntaron que pues eres tú Elías no, no soy dijo él eres tú el profeta Y él respondió tampoco soy el profeta versículo 22 le dijeron pues quien eres para que demos respuesta A los que nos enviaron que dices de ti mismo y dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto Enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados Eran los fariseos, quienes son los fariseos los religiosos aquellos que saben la ley Aquellos que estudian la ley, aquellos que estudian las escrituras pero conocen las escrituras Conocen la ley, conocen todo lo religioso pero les falta conocer a alguien que Juan les va a presentar Le preguntaron y le dijeron estos hombres porque pues bautizas si tú no eres el Cristo Ni Elías ni el profeta versículo 26 dice y Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis escribas y fariseos Mis amados hermanos estamos en los mismos tiempos Dios está moviendo en muchos lugares y gloria a Dios y nosotros somos parte Del mover poderoso del Espíritu Santo en nuestra nación pero hay mucha gente que a pesar de que el mover de Dios Está extendiéndose ellos aún no saben, no conocen están igual que estos religiosos a los cuales le dijo Juan En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí El que es gente, es antes de mí el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado Está hablando de Cristo Jesús antes de mí tiempo conmigo y después de mí Él es el, Él es el antes, Él es el hoy y Él es el después Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos está hablando acerca de Cristo Jesús De quien nosotros también debemos hablar en estos tiempos porque estamos viviendo la misma situación Hoy la gente puede conocer los rituales religiosos, hoy la gente puede estar en la iglesia cerca de la iglesia pero lejos de Cristo Hoy la gente puede estar en una, en un servicio de liderazgo quizá pero sin conocer a Cristo Hoy necesitamos hablar de Cristo porque Jesús es el único que puede cambiar la situación que el mundo está viviendo Hoy el mundo necesita conocerle a Él, vivimos en una etapa en la cual abunda la confusión, la inconformidad y una incansable búsqueda de respuestas Están preguntándose porque no saben muchas cosas y lamentablemente hay respuestas las cuales no son las correctas y muchos de ellos la reciben Pero hoy la sociedad exige respuestas, respuestas que no ha encontrado en la religión, que no ha encontrado en el humanismo, que no las ha encontrado en la política Están decepcionados o estamos pudiésemos decir decepcionados de políticos, hipócritas, mentirosos, habladores, hijos del diablo No generalizo porque hay buenos también, pero de pronto salió esto, los cuales en las campañas ofrecieron la luna y las estrellas Y cuando obtuvieron el voto y están en sus lugares, en sus puestos políticos le dieron la espalda a todos aquellos a quienes le regalaron una despensa para que votaran por él Y solamente los utilizaron como escalón para alcanzar el puesto en el cual hoy se encuentran No generalizo porque hay quienes si tienen vocación para servir a la sociedad Pero en su mayoría, en su mayoría ninguno de ellos nos da la respuesta La avanzas al cordero Votamos por ellos, nos convencieron con su verbo Y votamos por ellos Y después nos arrepentimos Porque no nos cumplieron Y está bien Nosotros no podemos, no debemos poner nuestra confianza en un político Sino poner nuestra confianza en aquel que lo es todo, en todo Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores Que será el Rey Gobierne quien gobierne Color que sea Él está sentado en su trono Y será nuestro Rey, nuestro Ayudador, nuestro Dios Pero si, hoy el mundo está decepcionado Y no saben que hacer Pero sabes una cosa Nosotros tenemos la respuesta Y la respuesta se llama Jesús Cristo es la respuesta Es en este tiempo donde la única respuesta es Cristo Mientras yo leía sobre esto no pude evitar recordar Los tiempos de los hippies Que muchos, muchos este vivieron Yo aquí hay, conozco a varios que son de esa Vinieron de allá El pastor me preguntaba yo Usted fue hippie Pastor y me dijo que sí Incluso que trabajó con hippies Y este Mario parece que es hippie Todavía tiene el amor y paz Es que se colgaba aquí Yo alcancé un poquito la onda de los hippies Con los pantalones acampanados Pero sabes por qué nacieron Por qué nacieron Por qué nació esa generación Actuó de esa manera Porque buscaba respuestas Porque buscaba, tenía necesidades Que no había suplido Y la encontraron en esa manera de vivir En esa forma, en esa cultura Que ellos abrazaron Drogas, sexo, amor y paz Vive la vida Vive y deja vivir Y aparentemente esa era la vida Era la respuesta Pero sabes que Lo llevó a la perdición Hasta que alguien encontró a Cristo En medio de ese momento Ese movimiento Hubo alguien que se encontró Con Jesús Y el dijo Hey ya encontré La verdadera respuesta Cristo es la respuesta Y la canción Una de las canciones De ese tiempo En el medio cristiano Es Cristo es la respuesta Se llama Cristo es la respuesta Para el mundo Lástima que no tengo una guitarra Como Él no hay otro Cristo es el Señor Yeah Cristo es la respuesta Para el mundo Hoy como Él no hay otro Cristo es el Señor Pero luego decías Si tienes tus problemas En el fondo de tu alma Si tienes mil preguntas Sin poder contestar Acepta Jesucristo Y Él te ayudará Y todas tus preguntas Él contestará Yeah Algunos estaban fumando marihuana Y todo eso Pero estaban escuchando Que Cristo es la respuesta Y sabe que Hubo una revolución cristiana También con el movimiento hippie Y muchos fueron alcanzados Hoy estamos en un tiempo De desesperación Donde se buscan Respuestas Y sabe cuál es la respuesta Cristo es la respuesta Hoy podemos decir Como Juan decía Hay alguien que puede cambiar tu vida Hay alguien que puede Que puede transformar tu manera de vivir Ya no hablemos de religión No hablemos de nuestra iglesia No hablemos de nosotros mismos Hablemos de Cristo Porque Cristo es la respuesta La religión son humanos Tratando de abrirse camino Hacia Dios A través de buenas obras Pero ser cristiano Es Dios viniendo a los hombres Y mujeres a través de Jesucristo Cuando nosotros presentamos a Cristo Es, ese será el remedio Para muchos enfermos La respuesta para muchos confundidos Pero también será la puerta Que muchos andan buscando Para entrar Cristo es el Hijo de Dios Que habitó en un cuerpo humano Vivió entre los hombres Murió en la cruz Por los pecados de la humanidad Fue sepultado Pero resucitó al tercer día Y hoy está dispuesto a interceder por nosotros Y a perdonar a todo aquel que se acerque a Él Juan dijo yo bautizo en agua Pero detrás de mí Hay en medio de nosotros está alguien Quienes ustedes no conocen Pero se lo vengo a presentar Ese es Cristo Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Amén Y cuando nosotros hablamos de Cristo Nos, nos eximimos Nos, nos, nos libramos de responsabilidades Porque nosotros vamos a presentar Al que salva Y Él hará la obra Recuerda El Pastor lo ha dicho Ora por el enfermo Si no sanas no te preocupes Tú no eres el sanador Y si sanas tampoco te van a gloríes Porque el que lo sanó fue el Señor Entonces yo tengo que hablar acerca de Cristo Sigue hablando el capítulo El capítulo acerca del testimonio Del testimonio de Juan Pero quiero que veamos acerca de aquellas preguntas Las cuales hoy el mundo también se hace Pero en aquellos tiempos también se lo hacía Hoy preguntan bueno donde, que, donde está la solución Y le hablamos Cristo es la solución Pero preguntan y quien es Cristo Y la palabra de Dios me dice acerca de esta misma pregunta El Señor se la hizo a sus discípulos Y quien da la respuesta es Pedro El que dice tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Presentemos a ese Cristo que vive y que reina Cuando fue puesto en el Calvario El Señor Jesucristo hubo, hubo episodios Dice la Biblia que hubo tinieblas La tierra se estremeció Todo cambió en ese momento en que la muerte acechaba a Cristo Jesús Muriendo por tus pecados y los míos Pero un hombre el centurión dice la escritura Mateo 27 versículo 54 El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús Visto el terremoto y las cosas que había, había sido hechas Temieron en gran manera y dijeron verdaderamente Este es el Hijo, es Hijo de Dios ¿Quién es Cristo? No tienes que decirle bueno yo creo que Cristo es uno Que nació en Judea, Samaria, etcétera Darle una historia No Jesús es el Hijo de Dios Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente Cristo incluso Juan el teólogo en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 Dice yo describo al Señor y Él se describe ante mí Porque dice cuando le vi caí como muerto a sus pies Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome No temas yo soy el primero y el último Juan decía fue antes que yo y será después que yo Es eterno dice el versículo 18 de Apocalipsis 1 Y el que vivo y estuve, estuve muerto Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos Amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades Ese es el Cristo del cual nosotros necesitamos hablar Juan declaró Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, 34 Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Así que hablemos de Cristo Porque todo aquel que invocar el nombre de Cristo será salvo Hoy hay una necesidad la gente se está perdiendo Hay confusión, hay caminos torcidos los cuales mucha gente está siguiendo Pero nosotros tenemos el conocimiento de aquel que es el camino La verdad y la vida pero depende de nosotros si hablamos Para que aquellos que necesitan invocar el nombre de Cristo sean salvos Nosotros necesitamos hablar de Cristo Se necesita alguien que dé testimonio de Cristo Y que hable de Cristo Porque la Biblia dice en Romanos 10 versículo 14 Dice como pues invocarán aquel en el cual no han creído Y como creerán aquel de quien no han oído Y como oirán sin haber quien les predique El día de ayer se estuvo evangelizando en la Marte R. Gómez Y el equipo de invasión haciendo el trabajo de evangelización Pero presentando a Cristo también como la solución De la problemática de este tiempo Y sabe que eso es hablar de Cristo evangelizar Al que te encuentras en el microbus, en la calle, en el supermercado Háblale de Cristo Muchos están solamente esperando que tú entables una plática Con esa persona, con ella, con él Para que abra su corazón y te des cuenta la necesidad que tiene Y el único que puede transformar esa situación es Cristo Jesús Así que te invito amado hermano que hables acerca de Cristo Fíjese ha llegado el tiempo en que quizá tendremos que desafiar Incluso las leyes y los gobernantes para hablar la verdad Que se necesita hoy para hablar de Cristo Y se necesitan creyentes que no se callarán incluso ante las amenazas Y hace ratito el pastor hizo una oración Y yo traigo un punto, hay un paréntesis respecto a esto Y mi esposa me decía es que esto está difícil No está en los maestros y en las maestras Y es cierto Pero también la palabra de Dios nos dice Que nosotros podemos pararnos firmes en nuestra fe Aún en contra de un edicto Aún en contra de una ley Y lo digo con el respeto debido Y no con el afán de ser un revolucionario Yo no quiero ser un revolucionario Porque los revolucionarios enseguida se los avientan Y lo único que quiero es que Que pensemos un momento Estamos en un tiempo donde se necesitarán creyentes Fieles a su fe Que no callarán ante la amenaza Hechos capítulo 4 nos registra un caso De esta naturaleza Sanó el cojo y todos estaban felices Pero los religiosos atacaron a los discípulos Y le dijeron con qué autoridad O con qué bajo qué nombre O de qué sindicato son ustedes Para que hagan esto Y les intimidaron Dice la Biblia que se pusieron de acuerdo Y dijeron no podemos parar este asunto Pero vamos a amenazarlos a ellos Para que no hablen En este nombre Y fíjate lo que contestaron En Hechos capítulo 4 17 Sin embargo Para que no se difulgue más Entre el pueblo Amenacemosle Para que no hablen de aquí en adelante A hombre alguno De este nombre Del nombre de De Cristo Muchos van a tratar de callar A los que hablamos del nombre de Cristo Se está censurando En los medios de comunicación Hablar de Cristo Ya son palabras que los bots Y los algoritmos Ya los tienen para censurar Y tú escribes quizá Aleluya O Cristo O algo respecto al Evangelio Y automáticamente Los sistemas Van a estar bloqueando Esta situación Hay una amenaza Pero sabe una cosa En medio de todas las amenazas Siempre tendremos la victoria Cristo y nosotros Seremos más que vencedores Dice amenacémonos Para que no hablen de aquí en adelante A hombre alguno de este nombre Y llamándolos Les intimaron Que en ninguna manera Hablasen ni enseñasen De el nombre de Jesús Es lo que se quiere detener En este tiempo El nombre de Jesús Pero el nombre de Jesús Tiene que ser manifestado Tiene que ser publicado Porque en ese nombre Hay poder y autoridad Y sabemos que Quien está en contra De todo esto No son los hombres Que nos dicen Que es la elite Que son Es el gobierno mundial Ellos son instrumentos Pero detrás Detrás de todo esto Está el maligno El diablo El que tiene guerra Contra el reino De los cielos Pero fíjate Necesitamos cristianos Con fe Cuantos hay aquí Aleluya Pedro y Juan Mas Pedro y Juan Respondieron Diciéndoles Juzgad si es justo Delante de Dios Obedecer a vosotros Antes que a Dios Juzguen ustedes Porque no podemos Dejar de decir Lo que hemos visto Y hemos oído Que ha hecho Dios Por ti Que ha hecho Dios Por ti Te perdonó Te sanó Bueno tú no calles Habla del Cristo Que te sanó Que te cambió Que transformó Tu familia Y hoy Estamos ante una Situación difícil Maestros y maestras Creyentes Tienen un gran reto Amados Y no les estamos Poniendo ninguna Carga mayor De la que puedan Tener en la educación Pero si tienen Una responsabilidad Pero sobre todo Un respaldo De parte de Dios Dios está Con ustedes Como estuvo Con los discípulos Que dijeron Nosotros vamos A obedecer A Dios Antes que a los hombres Como estuvo Con María Y José Cuando Herodes Atentó Contra la vida De los niños De dos años Dios va a estar Con ustedes Como estuvo Con las parteras Que desafiaron El mandato De faraón De matar A todo varón Que naciera Dice la Biblia En Éxodo 1 15 y 16 Que habló El rey De Egipto A las parteras De las hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y la otra Fúa Y les dijo Cuando estéis Cuando asistáis A las hebreas En sus partos Y veáis el sexo Si es hijo Mátenlo Y si es hija Déjanla que vive Pero ellas Fíjate lo que hicieron Pero las parteras Temieron a Dios Y no hicieron Como lo mandó El rey de Egipto Sino que preservaron La vida De los niños Y el rey De Egipto Hizo llamar A las parteras Y les dijo ¿Por qué habéis Hecho esto? ¿Qué habéis Preservado la vida De los niños? Y las parteras Respondieron a faraón Porque las mujeres Hebreas No son como Las egipcias Pues son robustas Y dan a luz Antes de que la partera Venga a ellas Y esto es lo que me gustó Versículo 20 y 21 Y Dios hizo bien A las parteras Y el pueblo Se multiplicó Y se fortaleció En gran manera Y por haber Las parteras Temido a Dios Él prosperó Sus familias Dios Estará Con ustedes Dios Estará con ustedes Maestra y maestro Entendemos que hay que Hay que llevar Un protocolo Hay que recibirlo Con la atención De vida Y la educación Necesaria Pero sobre todo Pondremos Nuestros principios Y valores Y sobre todo Nuestra fe Nuestra fe Creemos Que Dios Dará las estrategias No podemos Cambiar el sistema Esto se va a llevar A cabo Y se pondrá Peor Pero en nuestros Hogares Esa es la primera Escuela Nosotros como padres Vamos a educar A nuestros hijos En la escuela Van a tratar De enseñarles Matemáticas Y todas estas cosas Que ahora vienen Y quiero Ser optimista De que nuestras Escuelas Sean buenas Pero también A veces pienso Ojalá Y suceda Como muchas otras Materias Que están dentro Del programa educativo Por años Y nunca le han dado Importancia Educación física Tú nada más Lleva un chorro blanco Unos tenis blancos Y una camiseta blanca Y ya la pasaste Tres años Si reprobaste Biología Y física Y todo eso El trimestre Buscas al profe Y le pintas El tanque de gas Y ya lo pasaste Entonces vamos a esperar Que este también Esta materia Y todas estas cosas Que están poniendo También sea puesta Hacia un ladito Y que no sea Tan fuerte Nuestro sistema educativo Pero bueno Hay que entender Mis hermanos Que tenemos un desafío Y no solamente Los maestros Nosotros también Padres de familia Pero sabe que No es nuestra batalla El Señor Peleará Por nosotros Nosotros estaremos Quietos Pero siempre seguros Y hablando Del nombre Que es Sobre todo Nombre Amén Me voy rápido Porque ya me queda Muy poco tiempo Ya están sirviendo Allá en las mesas El capítulo 1 De Juan Fíjate El versículo 43 Yo me daba risa Con esto Dice Versículo 43 El siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y halló a Felipe Y le dijo Sígueme Y Felipe Era de Bethsaida De la ciudad Bueno Déjeme Antes Le voy a enseñar Del que me reía Versículo 35 De capítulo 1 De Juan El siguiente día Otra vez estaba Juan Y dos de sus discípulos Está Juan Juan el que dice Yo no soy digno De desatar La correa de su zapato Está con dos De sus seguidores Y cuando ve a Jesús En el versículo 35 Dice Ese día El versículo 36 Mirando a Jesús Que andaba por allí Juan Fíjate Juan dijo He aquí El Cordero de Dios Estaba con dos De sus discípulos Juan Y dijo Miren He ahí El Cordero de Dios Ese es Ese es Juan hablando De Jesús Y fíjate Y le oyeron Hablar los dos discípulos Y que hicieron Siguieron a Jesús Dejaron a Juan Y siguieron a Jesús Y Juan le dijo Ey yo nada más Le estoy diciendo Que ese es el Cristo Y ellos Se fueron detrás De Jesús Yo puedo imaginarme Que se quedó Medio confundido Juan Diciendo Cuál es esto ¿Verdad? Donde están sus cuerpos Le habían dicho Que están haciendo Ustedes son mis discípulos Pero solo le hablé De Cristo Y ustedes ya lo están siguiendo Y ellos Volviéndose Y volviéndose Jesús Viendo que le seguían Les dijo Que buscan Y ellos le dijeron Donde Donde moras Y les dijo Vengan y vean Y fueron Y vieron Donde moraba Y se quedaron Con él Aquel día Porque era Como la hora décima Seguidores De Jesús Por él El hombre Que habló Acerca De él Pero ahora Andrés Quien era uno De los que había ido Detrás de Jesús Después de que Juan Lo había dicho Dice hermano De Pedro Era uno de los que Habían oído A Juan Y habían seguido A Jesús Este Halló primero A su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado Al Mesías Y le trajo A Jesús Y mirándole Jesús Le dijo Tú eres Simón Hijo de Jonás Tú serás llamado Cefas Que quiere decir Pedro Esto Es una Es una Como se dice Efecto dominó Cuando tú Encuentras a Cristo Y luego le platicas A otro Y fíjate que Encontramos al Señor Y luego ese otro Va y le pregunta A otro Hablamos de Cristo Y traemos A mucha gente Al conocimiento De Él Cuando hablamos De Cristo Él Él atraerá A muchos Hacia Él Porque lo estamos Levantando Cuando Jesús Te haya Cuando Jesús Te encuentra Cuando Jesús Cambia tu vida Tú Comparte tu testimonio Y alcanzas A los demás ¿Qué ha hecho El Señor Por ti? Cuéntaselo Aquellos Aquellos Que no conocen Del Señor Y a lo mejor Tienen Necesidades Las cuales No han podido Resolver Porque no han Oído Hablar De Cristo Un hombre Endemoniado Dice la Biblia De los gadarenos Fue libre Por Jesucristo Y usted sabe La historia Como aquellos Cerdos Recibieron Aquella Legión Y él Quedó libre Y este Este gadareno Dice la Biblia La Biblia En Marcos 5 18 Que este muchacho Esta persona Se quería Ir con Jesús Dice Mientras Jesús Entraba en la barca El hombre Que había estado Poseído Por los demonios Le suplicaba Que le permitiera Acompañarlo Que fuera parte De su comitiva Le dijo Yo puedo dar Mi testimonio En el servicios Es más Ya lo grabé En un DVD Y lo vendemos Ahí Yo quiero ir Con usted Señor Jesucristo Y mira lo que El Señor le dijo Pero Jesús Le dijo No A veces A veces Que el Señor Te va a decir No Por ahí No es Le dijo No Ve a tu casa Y a tu familia Y diles Todo lo que El Señor Ha hecho Por ti Y lo misericordioso Que ha sido Contigo Así que El hombre Salió a visitar Las diez ciudades O de cápolis De esa región Y comenzó A proclamar Las grandes cosas Que Jesús Se había hecho Por él Y todos Los que Todos se quedaban Asombrados De lo que Él decía Hablemos De Cristo Hablemos De Cristo Él es El Rey De Reyes Hablar De Cristo Es llevar El Evangelio Y el Evangelio Son buenas Noticias Mateo Capítulo 4 Versículo 23 Dice que Recorría Jesús Todo Galilea Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El Evangelio Del Reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo El Evangelio Cambia vidas El Evangelio Cambia familias El Evangelio Cambia ciudades Cristo A través Del Evangelio Cambiará Incluso Maneras De vivir Hay un pueblo Llamado Almolonga En Guatemala Este pueblo Estaba hundido En los vicios La gente Lo que El deporte Favorito De ellas Era el Highball El alcohol Trabajaban Para emborracharse El fin de semana Había infinidad De cantinas Hasta que un día Llegó el bendito Evangelio Alguien Hablando De Cristo Y alguien Recibió A Cristo En ese pueblo Y vino Un mover Poderoso Que se convirtió El cantinero Se convirtió El policía Se convirtieron Todos Hubo un momento Cuando ya no Se necesitaban Prisiones Porque toda El pueblo Era creyente Y si usted Quiere buscarlo Se llama Transformaciones Almolonga En Guatemala La Biblia Dice que Fue bendecido Tanto este lugar Porque llegó El evangelio Y porque llegó Cristo Que las verduras Eran las zanahorias Eran así Las imagínate Las sandías Imagínate Todas las verduras Eran grandes De hecho Se hizo Una revolución De la verdura Y hubo Personas Que compraron Camiones Camionetas Para sacar Las verduras Y llevarlas A vender Y sabe que La mayoría De las camionetas Traían El Shaddai Cristo viene Jesús te ama Yo al volante Y Cristo adelante Todos esas Esas textos Versículos Que ponían ahí Sabe quien hizo eso El evangelio Llegó Cristo Y cambió todo Yo tuve el honor De conocer Al hermano Rizcaché Apellida El hermano Rizcaché Él es de Almolonga Es uno de los pastores Y estuvimos Platicando Sobre eso Y nos habla De tantas maravillas Que ven En ese pueblo Hasta la fecha Sabe por qué Porque alguien Habló De Cristo Quiero contarte Un testimonio Y con esto Voy terminando Le pido a los muchachos Si me ayudan Ya estamos saliendo Pero este Es el testimonio De un hombre Llamado Luis Alberto Morales Luis Alberto Morales Cuenta lo siguiente Mi madre Se suicidó Cuando yo era Un niño Este es de Guatemala Éramos presa De la esclavitud Mi abuela Vendió a mi madre Con quien Que fue el padre De este hombre Que habla Mi abuela Vendió Por usos Y costumbres Fue vendida La mamá De este hombre Hubo mucha violencia Y desorden familiar Y un día Mi madre Dice el señor Luis Alberto Mi madre Tomó la decisión Fatal De quitarse La vida De suicidarse Quedamos huérfanos Sufrí mucha depresión Mi hermana Quedó de recién nacida Y se debatía Entre la vida Y la muerte Tenía otra hermana De dos años Esta Murió de tristeza Porque ya no estaba Mamá Mi hermano Como ya no tenía Quien lo cuidara En la orfandad Se puso triste Se deprimió Y un día Metió su mano En una máquina Industrial Y le cortó Tres dedos De cada mano Entramos en la pobreza Mi padre Cayó a la cárcel Salió Fui al orfanatorio Donde fui creado Ahí conocí Muchas cosas Duras Y difíciles Para mí Fui abusado Fui atacado Por homosexuales Fui Atacado Con bullying Ahí El acoso Era diario Tratando de que Se acostasen Con varones En aquel lugar Donde estaban Eran como 500 Huérfanos Dice Luis Alberto Yo tenía 14 años Y tenía Muchas traumas Tanto Que mojaba Aún la cama A la edad De 14 años Tuve que soportar Las burlas Hice muchos Rezos A diferentes Dioses Para tranquilizar Mi alma Y poder huir De la soledad Pero eso Nunca me ayudó Al borde De la desesperación Salí del orfanatorio Me fui a las calles Me refugié En las drogas Mezclaba drogas En aquel entonces Estaba hundido En los vicios De la desesperación No hallaba salida A mi soledad Caí en depresión Caí en pobreza Y estaba ahí En las calles Viviendo Sin nada Y sin nadie Hasta que un día Alguien Me habló De Cristo Llegó Cristo Jesús A mi Y conocí La libertad Conocí La vida abundante Conocí La vida eterna Y conocí La gloriosa Salvación Y la primera Oración Que hice Para mi Señor Ya que yo No merecía Tener una esposa Decente Yo que estaba En la prostitución Y en el mundo De las drogas Pero ahora Que me has encontrado Si me das Una familia La cual yo No tuve Si me das Una familia La cual yo Anhelé Siempre Si me das Una familia La cual yo Perdí Si me das Una familia Yo quiero Que esa familia Te sirva Y que esa familia No sea para mí Sino que sea Para ti Estas fueron Las palabras De Luis Alberto Morales Dios Lo rescató Y Dios Le dio Una familia Hay gente Viviendo En los puentes Pero ahí Llegó Cristo Abraham Vivías En los puentes Era tu habitación Pero un día Llegó el bendito Evangelio Y cambió Tu vida Y hoy Estás aquí Redimido Por la sangre Del cordero Dios puede Cambiar La historia Hablemos De Cristo Hoy yo Te presento Al Cristo Que cambia El destino Que cambia Vidas Quien es este Muchos dicen La gente Decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea El evangelio Transforma El evangelio De la gracia El evangelio Del perdón Está vigente Hoy Tres hombres Fueron puestos En el calvario En la cruz De en medio Está El Cristo Que ama El Cristo Que perdona A los lados Hay dos ladrones Uno de ellos Le injuriaba Y le decía Si tú eres El Cristo Desciende De la cruz Y sálvate Y sálvanos A nosotros También Pero el otro Decía ¿Por qué le dices Así? ¿Por qué lo injurias? Nosotros estamos Aquí porque Nuestros actos Nos trajeron Hasta esta Hasta este punto Pero él Es un inocente Y mirándolo Y mirándolo Le dice Acuérdate de mí Cuando vengas En tu reino Y Jesús le dijo De cierto De cierto Te digo Hoy estarás conmigo En el paraíso Ese Cristo Que perdona No importa tu pasado No importa lo que hiciste Él le dijo A este ladrón Yo te garantizo Hoy Que estarás Conmigo En el paraíso ¿Cuál es tu historia? Quizás te avergüenzas De ella Este ladrón Se avergonzaría De su pasado También Pero su presente Estaba siendo Transformado Y yo creo Aquel ladrón Pudo decirle Jesús Yo oí de ti Cuando estaba En mi celda Yo escuché Que sanaste A leprosos Hasta mi celda Llegaron las historias De como multiplicabas La comida Para la gente Necesitada Hasta mi celda Llegó Que había un hombre De Nazaret Que caminaba Sobre las aguas Y hoy me encuentro Contigo Cristo aquí Pero que bueno Que alguien Que alguien Me haya dicho Antes de este momento Solamente Escuchaba tus historias Pero hoy te conozco Y yo puedo Entender este episodio Como ese encuentro Que tuviste A lo mejor En un momento Con Cristo Donde él te vio Donde tú Le aceptaste Donde le abriste Tu corazón Y le dijiste Señor Jesús Me rindo Ante ti Mi vida Te pertenece A ti Te presento Al Cristo Que perdona Al Cristo Que puede cambiar Tu vida El que dice Yo soy el alfa Y yo soy el omega Yo soy el principio Y yo soy el fin Pero también el que dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Si no Por mí Quien es este De quien debemos hablar Su nombre es Cristo Declara El nombre De Cristo Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu colonia Sobre tu ciudad Cristo Nombre sin igual Podría decir Conmigo Cristo Cristo Declaro A Cristo Sobre mi vida Declaro a Cristo Sobre mis hijos Declaro a Cristo Sobre la necesidad Porque Él Es todopoderoso Y declara a Cristo Declara a Cristo Él es el Señor Él es el Señor En tu nombre Cristo